Muy buenas justicieros, bienvenidos al canal, bienvenidos a Arrowverso Tenemos teaser trailer de aves de presa, lo que pasa es que se ha filtrado, ¿vale? No es un trailer, no ha salido oficial, ¿vale? Lo han filtrado unos rusos y lo tenéis en mis redes sociales Yo no puedo jugármela y enseñaros el teaser trailer aquí Porque si no Warner me puede, vamos, meter un puro tremendo por copyright Pero aparte es que el trailer está en baja calidad Pero, pero antes de que se filtrase el trailer ruso Se filtraron antes las imágenes a una calidad bastante decente de lo que viene siendo el trailer Porque el trailer es una cosita muy corta, ya os lo digo, lo tenéis en mis redes sociales Creo que lo ha subido también Alex de Sala Cero, que le mando desde aquí un abrazo Y podéis verlo, ¿vale? En diferentes redes sociales En mi Twitter, en Facebook, Facebook arroba, bueno, no arroba no En Facebook la página arroverso DC y en Twitter sí, arroba arroverso, ¿vale? Tenéis los enlaces en la descripción, podéis ver el teaser trailer si os apetece Yo os voy a comentar pues esas imágenes del teaser trailer Que es que el teaser trailer, repito, son 15 segundillos Y van a enseñar todas las imágenes que os voy a enseñar yo aquí y ahora, ¿vale? Vamos a empezar porque hay cosas que me gustan más de lo que yo esperaba Y hay otras que es que no puedo con ellas Pero, pero bueno, vamos a ir comentándolas El teaser trailer empieza muy, muy, muy bien Porque, bueno, se ven una serie de globos, ¿vale? A mí, bueno, lo primero que he pensado, lo primero que he recordado Ha sido, a muchos os habrá pasado, IT, ¿no? Con todos los globos rojos Y por detrás va apareciendo la sombra de Harley Quinn Y con su martillo, pues explota un par de globos Y está genial porque nos dan a entender que ella Y esto ya se filtró hace tiempo Va a narrar y va a romper la cuarta pared Va a narrar la película desde su punto de vista Y va a romper la cuarta pared con el espectador Y es genial, porque esto es muy del personaje de los cómics Creo que es un puntazo máximo y un acierto absoluto Que vayan a hacer algo así Algo parecido a Deadpool, pero elevado al máximo exponente Creo que va a estar muy, muy bien Y todo lo que es Harley Quinn Luego vamos a ver más fotos Yo estoy encantado Porque respetan mucho al personaje Y Margot Robbie está maravillosa, como siempre En fin Segunda imagen tenemos a Ewan McGregor Black Mask, Máscara Negra Al fondo, Canario Negro, cantando En lo que parece ser un pub o el club de Máscara Negra Yo creo que es el club de Máscara Negra Aquí de primer plano No sé si podemos intuir Porque en el teaser trailer hace como ¿Sabes? Como podemos intuir que es algo promiscuo Igual que se anunciaba en las diferentes filtraciones Y que, bueno, el personaje es homosexual y tal Bueno, probablemente, pues, así lo sea No sé si lo vamos a ver con la Máscara Negra Yo estoy convencido de que no vamos a verlo con la Máscara Negra Porque realmente... A ver, sí lo vamos a ver Yo creo que sí lo vamos a ver Pero no mucho tiempo Porque ya sabéis que los actores firman un contrato De que mi rostro tiene que salir no sé cuántos minutos Además es un actor muy reconocido como Ewan McGregor A mí me encanta, es de mis actores favoritos Y no creo que salga mucho con la Máscara Negra Así que habrá alguna referencia Pero si esperáis que Black Mask De ese respeto con la Máscara Efectos visuales y tal Yo no lo creo Será una Máscara Cutre del Decathlon Y poco más Bueno Aquí está Bueno, quería comentar antes Sobre Canario Negro cantando Esto me parece normal Porque ya en Renacimiento te dan a entender Que Canario Negro es cantante Y que compone letras y tal Así que no me molesta, ¿vale? Es algo que viene de los cómics actuales De Canario Negro, no de los clásicos Y no me molesta Esta imagen también es de Ewan McGregor Máscara Negra Lo he dicho Debe ser pues la misma secuencia En ese club De espaldas atrás El chico rubio que aparece es Víctor Sass ¿Vale? Que ya lo vimos en su día Es Víctor Sass Que será la mano derecha de Máscara Negra Y también se rumoreaba Que podía ser La putita De De Black Mask Que iban a tener una relación ahí un poco Rara Pero bueno Veremos a ver lo que nos depara la peli Primera imagen así de cerca de Canario Negro Canario Negro porque me han dicho que es Canario Negro Porque es que es el principal problema que yo tengo con la película No respeta una mierda A los personajes Ni las apariencias de los personajes de los cómics Es lamentable O sea, para el fan Yo soy muy fan, ya lo sabéis, de Canario Negro Es mi personaje femenino favorito de No solo de DC Yo diría de superhéroes en general Y a esta mujer Pues sí, lo hará muy bien Es muy guapa Pero ya no es por el que sea negra o no ¿Vale? Es que no No tiene nada Canario Negro No tiene nada Y son con los pelos ahí en plan rastas Es que no Es que no me representa absolutamente nada ¿Y por qué me lo han dicho? Me han dicho Esta va a ser Canario Negro Si no, a ti te lo ponen esto Y en ningún momento vas a decir Esta es Canario Negro, ¿no? Pero bueno En fin Aquí tenemos otra imagen de la misma Canario Pues luchando, imagino Contra la banda de Víctor Sass Así muy badas Esta película va a ser muy ángeles de Charlie Va a ser muy ángeles de Charlie Con las chicas muy badas Peleando y tal Y a mí es una idea que me gusta Pero claro Lo dicho Canario Negro Pues vale Pues hasta luego, Mari Carmen Primera imagen de la cazadora Y lo mismo O sea, a mí Esta actriz creo que era Mary Elizabeth Winstead, ¿no? Si no me equivoco No sé si se llamaba Mary Elizabeth O Marielis No sé Pero Winstead, ¿vale? Es una actriz que me gusta muchísimo Desde hace ya mucho tiempo Pero lo mismo O sea, a mí me dicen que es la cazadora Pues vale ¿Por qué? Porque tiene una ballesta Ya veis el outfit No tiene nada que ver con la cazadora Por muy buena que sea la actriz Es que todos los actores y las actrices Que van a salir en esta película Van a hacer un buen trabajo Lo van a hacer Pero es que no se parecen a nada Es una falta de respeto Y una patada a los cojones A los personajes de los cómics Aquí de nuevo tenemos a la cazadora Y lo dicho Pues sí Es la cazadora porque tú me lo digas Y además esta actriz Os lo digo Me encanta Me encanta Y sé que va a hacer un gran trabajo Pero bueno En fin Es lo que hay Imagen de Harley También Es que no sé A mí me da la impresión De que es como un circo Un parque de atracciones No sé lo que es Y Harley parece que va a estar dispuesto ahí A lanzar alguna arma arrojadiza Me encanta todo lo que veo de Harley Quinn Y quiero Incidir también en algo que me habéis dicho muchos Por Twitter Y es en la paleta de colores Que parece que va a manejar la serie En la fotografía En la iluminación Y creo que sí Yo estoy de acuerdo con vosotros Es muy buena Para ser una película de bajo presupuesto Pues van a tener que jugar con esas cosas Para darle un poquito más de calidad A la película Y sí Es verdad que Son colores muy vivos Que también juegan mucho Con el vestuario De la actriz En este caso de Margot Robbie Son colores muy Harley En este caso Creo que la película Va a tener una iluminación Y tal Que puede estar muy bien Así también muy ochentera No sé Me gusta En general Me gusta Lo que no me gusta Es el vestuario De diferentes personajes Pero Con Harley no tengo ninguna Ninguna duda Tiene Un outfit Que va a ir cambiando Durante toda la película Y es muy Harley También eso Aquí tenéis Pues será la misma secuencia Vienen los Los hombres de Máscara Negra Esto imagino que ya habrán robado El diamante de ¿Os acordáis, no? El tema del diamante Que se Que se filtró Donde Máscara Negra Pues había guardado Una foto de su nepe Esto es real Una foto de su nepe No sé si lo habrán cambiado En las regrabaciones Pero Guardó una foto de su nepe En un diamante Las aves de presa No sé quién en concreto Roba el diamante Y claro Black Mask Para que no se vea dañada Su reputación Tiene que Tener de vuelta su diamante Entonces manda A sus matones Y esto debe ser Pues una persecución Sobre Harley Quinn La misma escena esa Y ahí va a haber sangre Por lo visto Bien Todo muy bien En cuanto a Harley Esta escena Pues nos deja Nos deja claro La violencia Que va a tener La película Yo creo que Esta de espaldas Es René Montoya Por Por Esa Chupa Que puede llevar De espaldas Allí al fondo Si lo veis Allí al fondo Está la cazadora Ya con Un traje distinto Con un outfit Distinto Y bueno Aquí tenemos Claro Cómo va a ser La película Violenta Va a ser una película R Rated R Y eso siempre Pues bueno Es algo distinto De lo que se ve Normalmente en el cine Y puede estar Puede estar bien Que vayan a jugar Con esa Con esa violencia Tipo Deadpool Y bueno Me gusta El escenario La localización En sí El plató Porque Creo que vamos a ver Al ser una película De bajo presupuesto Y tal Vamos a ver Muchos escenarios Así Con esos colores También Azules Oscuros La iluminación Así más Blanca Con luces blancas Del exterior Y bueno Está bien Al ser una película De bajo presupuesto Van a tener que jugar Mucho Con Con ese tipo De escenarios Y pocos efectos Visuales Bueno Está bien Tipo Escuadrón Suicida Es esto un poco No está mal Porque Para las aves de presa Creo que es un estilo Que les viene bien Les viene bien De hecho Esta imagen Ha sido de las que Más se ha hablado Porque a mí Mucha gente me ha dicho Álvaro Pero fíjate Es que Canario Negro Va a llevar un traje Parecido a los de los cómics Y es que La cazadora va a llevar Esa máscara Que estáis viendo Yo no veo El parecido En los cómics En ningún lado El traje de Canario Negro Quizá el color Es lo más parecido A los cómics Pero no tiene nada que ver No tiene nada que ver Quizá la Es que no Es que no Nada, nada Tendría que verlo también Es verdad De frente El traje ¿Vale? Pero quizá las mallas Esas que lleva Es que no lo sé No sé No me convence Absolutamente Para nada Tenemos a René Montoya En el medio Y la cazadora Pues con Es que ¿Qué es eso? Parece una sudadera De los 80-90 Parece una sudadera De los 80-90 Lo que me lleva Y la máscara Es que parece muy cutre O sea También tendría que verla De frente Pero es que No me gusta nada O sea Todo lo que es la cazadora Es horrible 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 No me gusta Absolutamente Nada Pero en fin Esta es la última imagen Que os tengo que mostrar Y esta es la que más me gusta De todas Porque es Harley Quinn Bueno Margot Robbie Como siempre Maravillosa Pero fijaros Lo que tiene detrás Es una hiena O sea Sabéis que El personaje de Harley Quinn En los cómics En la serie de animación Incluso en los videojuegos Siempre ha llevado Un par de hienas Junto a ella Y Perdón Me he dado al micro Creo Y Y de fondo Tenemos a A la hiena Es una hiena No sé si lo veis Claro Aparte del pelaje El collar que Que tiene Alrededor del cuello Es genial Y ver a Harley ahí Comiendo también Muy de los cómics Y con esa cara Repito Esta película Yo voy a ir a verla Yo voy a pagar mi entrada Por Harley Quinn Vale Que es un personaje Que me gusta mucho Es verdad que tengo miedo De que Estén reutilizando Y Y repitiendo Repitiendo El mismo personaje Y en los cómics Y venga a sacar historias Lo están explotando al máximo Pero es que a mí Es un personaje Que me gusta mucho Y Margot Robbie Es que lo Lo interpreta muy bien Lo interpreta muy bien Y lo de la hiena Va a ser un puntazo Imaginaos a Harley Tipo la No sé si habéis visto John Wick 3 Pero la escena con los perros Imaginaos pues Con hienas Eso puede ser Maravilloso Maravilloso Así que nada más Justiciero Quería dejar el vídeo por aquí No tengo mucho más que comentar Ya sabéis El teaser A baja calidad Y en ruso Lo tenéis En mis redes sociales Pero vamos Os vais a encontrar Las mismas imágenes Que os acabo de comentar Ahora Me gustaría mucho Que me dejaseis En comentarios Que opináis De estas imágenes Y si Esperáis algo De esta película Si os ha cambiado Vuestra percepción De esta película Si tenéis más ganas De verla Yo por mi parte Sigo igual Cero hype Pero Pero Por supuesto Hay cosas que me gustan Y las valoro Como tal Así que nada Un abrazo Justicieros Y dejadme vuestro comentario En redes sociales Porque así no le falláis A este canal Chao